Miren aquí por ejemplo tenemos como actividades importantes tenemos el riego, la fertilización, foleo para la inducción y protección floral y aquí tenemos cada uno de los días del mes del año y aquí tenemos en la parte superior tenemos el mes. Bueno gente pues el día de hoy como ya vieron en el título del video hoy les voy a enseñar a cómo llevar el control de su huerta de aguacates específicamente de su huerta de aguacates esto para qué les va a servir les va a servir para llevar el control de cuando ustedes aplicaron un producto por ejemplo aplicaste herbicida cuando lo aplicaste qué día este y también vas a poderte darte cuenta qué día vas a volver a aplicar. Si tú aplicaste fertilizante bueno pues ahí le vas a notar que aplicaste fertilizante en este caso les voy a enseñar este cronograma que tengo yo que yo diseñé para mi huerta que este cronograma de actividades es para específicamente para la huerta de aguacate les puede servir para otro cultivo sí sí les puede servir pero solamente le tendrían que cambiar los datos que es lo más importante no. Aquí en este cronograma yo tengo los datos que son importantes para el cultivo de aguacate pero si ustedes tienen una huerta de limón una huerta de mango yo que sé también la pueden utilizar cambiándole los datos. Bueno en este caso yo tengo dos cronogramas de actividades porque tengo dos huertas ahorita este en este momento tengo dos huertas una que es de 80 árboles que está ubicada en el paraíso de del municipio de Chilapa de Álvarez la hicimos el 9 de julio del 2023 y otra que está ubicada aquí en este lugar que la hicimos el 7 de agosto del 2020 esta ya casi va a cumplir tres años la primera huerta. Y la segunda pues apenas va a ser como 20 días no entonces este les voy a explicar el cronograma de actividades de esta huerta de 33 árboles que los dos tienen lo mismo pero para no hacer el video largo se las voy a explicar con esta huerta de 33 árboles. Entonces miren aquí está lo que nosotros queremos saber miren calendario de actividades programadas en el cultivo de aguacate haz y aquí está el mes que estamos este que bueno el mes que se realizaron estas actividades. Entonces miren aquí por ejemplo tenemos como actividades importantes tenemos el riego la fertilización foleo para la inducción y protección floral control de malezas en hileras donde utilizamos cagualos y desgrosadora y control químico de malezas. También por otro lado también por otro lado está el mantenimiento de replantes podas ruedos etcétera reciembras y control del gusano barrenador que es la plaga que es más común en este cultivo del aguacate. Este después tenemos la floración y por último la cosecha estos datos son los que yo considero más importantes en el cultivo de aguacate este aquí por ejemplo tenemos la actividad el nombre de la actividad y aquí tenemos cada uno de los días del mes del mes del año y aquí tenemos en la parte superior tenemos el mes. Entonces estas hojas ustedes las van a ir imprimiendo conforme a su necesidad por ejemplo yo tengo impresas hasta el mes de tengo impresas hasta el mes de de marzo tengo impresas hasta ese mes porque en lo que las voy llenando con cada actividad que voy realizando pues este voy a ir imprimiendo más hojas. Entonces esto todavía es un borrador no está todavía bien hecho le faltan unas cosas unos detalles por ejemplo aquí en fertilización yo apliqué un enraizante y le puse la E de enraizante o enraizador como lo conozcan por ejemplo aquí también el 14 de junio del 2023 hice una fertilización con fertilizante sólido y aquí le puse la S de sólido. El 19 hice una aplicación con fertilización con fertilización con fertilización con fertilización con fertilizante y aquí el 25 hice una aplicación de fertilizante pero orgánico apliqué estiércol de marrano y por acá por ejemplo también vean hago como garabatitos por ejemplo aquí le puse que se limpió específicamente el cajete los mantenimientos y replantes fueron 5 el 8 de junio y el 19 18 perdón de junio fue otro entonces esta es la manera en que yo llevo mi control de la huerta y todas las hojas tienen lo mismo solamente que se van llenando en diferentes fechas conforme a la necesidad que lo necesite la planta en el mes de julio que es donde estamos grabando este vídeo solo hemos hecho control de malezas en las hileras aquí le puse específicamente hileras que fue el 16 de julio de este año del 2023 posteriormente hicimos control químico de malezas este el día 18 de julio este aplicamos un herbicida sistémico y en resiembras hice una resiembra el 16 de julio entonces de esta manera yo llevo el control de mis árboles que estos son los datos que a mi consideración son los más importantes que deben de controlarse y tener un buen manejo en el cultivo de aguacate y bueno esta es la manera en que yo llevo el control de mis árboles llevo el control de la huerta teniendo un cronograma de actividades a la mano que yo he ido diseñando poquito a poquito conforme a la necesidad de la planta entonces así ya no me pierdo por ejemplo sé qué fecha aplique fertilizante sé en qué fecha este hice una fumigación de herbicida sé en qué fecha replante sé en qué fecha este yo que sé hice alguna práctica cultural no entonces este cronograma es muy importante que ustedes lo tengan para que lleven un buen control y un buen manejo de su huerta y eso por lo tanto les va a dar un buen resultado en el desarrollo pues de los mismos árboles no entonces espero que les haya servido la información que yo les di si tienen alguna duda ya saben como siempre déjenmelo en los comentarios y yo los ayudo con todo gusto de momento es todo y nos vemos en un próximo vídeo adiós